Es mi joy, reality crew, eterno enamorado Si supieras cuanto he llorado, desde que tu no estas aquí Como hago para olvidarte, he buscado mil maneras, no lo puedo conseguir Tengo que olvidarte, sacarte de mi mente, voy a cambiar mi corazón por uno que no te ame Tengo que olvidarte, sacarte de mi mente, voy a cambiar mi corazón por uno que no te ame Extraño aquella dulce niña que me enamoró Mis baladas tan bonitas, vuelve a creer en el amor Y hoy seco mi llanto, con tu mañeo blanco, que me diste aquella noche de pasión Y hoy seco mi llanto, con tu mañeo blanco, donde queda tu fraganza y tu color Donde queda mi tristeza y mi dolor Donde queda mi tristeza y mi dolor Tengo que olvidarte, sacarte de mi mente, voy a cambiar mi corazón por uno que no te ame Tengo que olvidarte, sacarte de mi mente, voy a cambiar mi corazón por uno que no te ame Aunque extraño lo que vivimos, cuando salíamos de nuevo Agarramos de la mano, tu cabello largo, tus ojitos y dolor También extraño lo que nunca vivimos, el tiempo fue testigo de que yo te di amor Tengo que olvidarte, sacarte de mi mente, voy a cambiar mi corazón por uno que no te ame Tengo que olvidarte, sacarte de mi mente, voy a cambiar mi corazón por uno que no te ame V-R-O, produciendo, Reality Crew, la familia del flow David, el maestro, el Kichoy, el eterno enamorado